Noticia de última hora. SpaceX mueve Starship al sitio de lanzamiento y el despegue podría estar a solo unos días de distancia. SpaceX trasladó el sábado el más listo para volar de sus cohetes Starship, el Ship 24, a un sitio de lanzamiento en el sur de Texas. Si bien el lanzamiento no es inminente esta semana, podría tener lugar el 10 de abril, dijeron las fuentes. A principios de esta semana, la compañía levantó la enorme primera etapa, Super Heavy, de su sistema de lanzamiento en un soporte de lanzamiento en la plataforma. El siguiente paso consistirá en levantar el escenario superior de Starship en su lugar, encima del primer escenario. Si bien estos vehículos se han apilado previamente para la prueba, esta debería ser la última vez que se colocan en la plataforma de lanzamiento antes de despegar. En las últimas semanas, los técnicos agregaron blindaje para proteger el soporte de lanzamiento y la torre del calentamiento extremo del lanzamiento de Super Heavy, que funciona con 33 motores Raptor. El vehículo de lanzamiento tendrá aproximadamente el doble del empuje de los dos cohetes más poderosos que jamás hayan alcanzado la órbita, los cohetes Saturn V y Space Launch System de la NASA. Con este trabajo casi completado, la atención se centra ahora en el último obstáculo importante que se interpone entre el enorme cohete de SpaceX y un intento de lanzamiento. Una licencia de la Administración Federal de Aviación. Si bien tales asuntos regulatorios son inciertos, una fuente dijo que se está logrando un buen progreso hacia la emisión de dicha licencia durante las dos primeras semanas de abril. También parece que, tentativamente, la NASA está reservando el uso de su avión de gran altitud WV-57 para las observaciones del vuelo de prueba de Starship el 10 y 11 de abril. La agencia está siguiendo de cerca el progreso de SpaceX con el enorme cohete, ya que tiene la intención de usar el vehículo Starship como módulo de aterrizaje lunar para sus astronautas como parte de las misiones Artemis Moon. SpaceX completó previamente una prueba de fuego caliente de la primera etapa Super Heavy a principios de febrero. En ese momento, 31 de los 33 motores del cohete se encendieron y quemaron según lo previsto. SpaceX determinó que sus ingenieros habían obtenido suficientes datos de la prueba para proceder a un intento de lanzamiento. Después de eso, se quitaron el refuerzo y la etapa superior para facilitar el trabajo en el soporte de lanzamiento. Después de su lanzamiento, el cohete Super Heavy volará desde el sitio de lanzamiento Starbase de SpaceX hacia el este, sobre el Golfo de México. Para esta prueba, el propulsor no intentará aterrizar. Después de la separación de la etapa, el vehículo superior de Starship está destinado a alcanzar la velocidad orbital antes de intentar volver a entrar en la atmósfera de la Tierra sobre el Océano Pacífico. Si todo va bien, realizará un descenso controlado y aterrizará en el océano justo al norte de las islas hawaianas. Después de una campaña de prueba rápida en 2020 y 2021 de lanzamiento de prototipos de Starship, la compañía se ha movido con más cautela en sus instalaciones de desarrollo y prueba en el sur de Texas. Esto se debe a que la compañía probablemente ha invertido más de mil millones de dólares en una enorme torre de lanzamiento y captura para respaldar a Starship y Super Heavy, así como a sistemas terrestres para respaldar el abastecimiento de combustible de los enormes vehículos. Debido a que tantos activos están agrupados en un área pequeña cerca del Golfo de México, SpaceX realmente no quiere correr el riesgo de destruir la infraestructura que ha pasado más de un año construyendo y probando. Esto retrasaría meses la campaña de lanzamiento de Starship, al menos, mientras se reconstruye el área. Probablemente también redoblaría las preocupaciones regulatorias que se plantearon como parte del proceso de la Administración Federal de Aviación para despejar la ubicación del sur de Texas para lanzamientos orbitales experimentales. Cuéntame, ¿qué piensas de estos avances tecnológicos que estamos teniendo en los últimos años? Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima.